Con quien yo empecé fue con una prima mía, y de ahí mi prima se casó, y así, otra, y tú supiste, real que sí. Y tuve mujeres y mujeres, estas mujeres, en discotecas, en varias partes. La respuesta que ella me dio fue que ella nunca había estado con mujeres, que cómo es eso, no sé yo qué. Y yo le dije, si tú quieres saber yo te enseño la real, te enseño. No, y un día la emborrachamos. ¿Y qué es lo que usted vive ahí, líderes? No, estos apretamente son míos, esa casa residencial de Caguay, y todo esto, entonces me mantengo bajo perfil ahí tranquilo, todo perfectamente. Para ahí. ¿Sabe su traguito usted, verdad? 24-7. ¿Y por qué los labios como que se les queman? ¿Eso es el romo, el caliente? No, yo fumo cigarros puros, a lo más fuerte. ¿Usted fuma puro? Puro. ¿Usted vio, verdad, que yo pasé varias veces por aquí buscando a Patricia? Sí, 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 yo me di cuenta de eso, a las cuantas veces he visto. ¿Dónde es que se mete ese Pokémon? No, esa tipa es una pampa, esa tipa, me quiere que tú, una mujer, a un panamino, vale, porque ya como que es un EVG, me parece. Sí. O sea que ella, porque es una femenina, aunque tenga su estilo de hombre y de todo, y quiera ser de que un hombre, es una femenina, ¿ya le quitó la mujer a un amigo suyo? Sí, sí, le quitó la mujer, porque parece que le dice un juego de lengua raro ahí, que está muy comentado ese juego de lengua, porque es que el tipo dice que no sabe por qué, se fue con ella y se lo quitó, en serio, es un problema. La tipa yo no sé qué es lo que es con ella, es que... ¿Pero cómo usted me afirma eso, de que ya le quitó de que la mujer a un amigo suyo? Bueno, claro, porque ya me lo confirmó aquí mismo, debajo de la matica, que se la quitó, la tipa se la quitó, entonces, ya por ahí yo me doy cuenta que algo raro hay. Desde su punto de vista, ¿qué opina usted de Patricia? Oh, yo opino de Patricia, que es una muchachita que tiene todo un poco de futuro por delante, otro futuro por detrás, y tiene mucho futuro, porque la tipa es de los dos lados. En serio, tiene un chin por delante, un chin por delante, porque ella es china, ella coge doble chi, es china, o sea, que los teléfonos chinos cogen dos chi, entonces ya, pues delante es heavy, pues... Mira, por un poco pervertido el líder, lo oíste aquí, así no, así no. Venga acá, usted con una hija como ella, ¿qué usted haría y cómo la tratar? No, yo la trataría, ya sabes, de las mil maneras mejor que yo pudiera. La tranco en un cepo y hasta que no te des cuenta que lo que tú eres, de ahí no me sale jamás, porque eso he puesto por la persona de hoy en día, por eso no he puesto por la ley de Dios. ¿Qué opina usted de la vida que ella decidió coger? Yo no opino nada en ese aspecto porque eso fue su propia decisión, pero si es una hija mía, sí, yo opino sobre ella. No sé cómo mantenerlo y cómo hacerlo perfectamente. No, porque en realidad hay que aceptarla como ella decidió vivir, ¿verdad? Hay que aceptarla como su decisión que tomó. Para mí opino nada más eso, que si es una hija mía, está tranca en un cepo hasta que se arregle, hasta que sepa que es lo que ella es. A pura, usted le va a dar maltrato a su hija, entonces, y eso no es debido. Es buena educación, porque de lo primero tú te encuentras y te das cuenta qué vas a hacer en el mañana. O sea, de una chica elegir lo que es el levianismo, eso es falta de educación, ¿usted quiere decir? Sí, es falta de educación, porque desde que se crían dentro de su padre, saben ya qué es lo que viene pasando. Entonces sus padres aceptan lo que ellos hacen, entonces por ahí siguen con sus divertidos. Pero a lo contrario, yo como padre, lo que hago no, tú eres esto, eso no se usa, esto no se le da su educación, que se tienen que dar y no van a llegar a ese camino. Bueno, yo no creo que sea falta de educación, pero vamos a dejar esto en manos de los que también te entrevisten en estos momentos, que yo voy a comentar. Si una chica elige lo que es el levianismo, tiene que ver con la educación. ¿En qué sentido te dice que tiene que ver con la educación? Bueno, la educación es desde el principio, cuando usted tiene a una niña de su vientre, desde que comienza a caminar, a hablar ya todo, lo que su padre ve que usted hace, es lo que usted debe de copiar. Entonces, luego ella quiere vivir por acá, yo la jalo, no mami, tiene que ser esto, 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 y cuando se cría ahí, y sabe que eso es lo que su padre quiere que se haga, no va a coger ese otro camino, no, porque me gustaba esto, que eso es falso, eso es uno que se lo inventa, pero nadie nació para ser así, es lo que creo. Bueno, muchos me han dicho, muchos me han dicho que sintieron eso en sus venas, y que eso es una vena como que se debía, como que las hormonas como que crecen demasiado, ¿no? Ok. Y cuando tú sientes algo dentro de ti, y tú le das seguimiento, ¿qué es lo que hace? Que sigue, hace el clavo de las cosas que hace. Entonces, luego, cuando ya, yo soy tu padre, que tú me llamas la atención, y yo te llamo la atención, y sé que eso no está bien, digo, mi niña, no, las cosas son así, así, buscamos la forma en que nos llega a ese nivel, porque fue un nivel que nacimos, no fue para ese otro nivel, ¿ves? Entonces, esa vena que se... ¿Y por qué tú me ves nervioso a mí y no me dices nada? Juan, ¿qué tú tienes? Si me ves nervioso, debe de preguntarme qué tengo, ¿qué tienes? No, me siento algo, me hace falta un romo, me hace falta lo que sea, vamos a suponer, no, pero vamos a ir dejando el romo por esto, 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 vamos a suponer, ¿estamos claros? Entonces, lo que creo que se debe hacer con una persona así. Esa es su opinión desde su punto de vista, que está muy bien, y se le ve que es un buen padre, y usted bendiciones, líder. ¿Su nombre es Juan? Juan, Juan. ¿Y qué lado usted tiene, Juan? Tengo 49 años de edad, estoy como el primer guandúl desgranado. Está desgranado como el primer guandúl. Es aquí, yo quiero que los menores me despejen el área un poco. Este Pokémon lo vamos a desbloquear nuevo aquí en este canal de Iguetv Juventud. ¿Qué es lo que tú tienes como hambre? ¿Qué es lo que te pasa? A mí nada, todo chilling, bajo control. ¿Tú tienes frío? Un poco, puede ser. ¿Qué edad tú tienes, Patricia? Yo, 23 años, una niña, una bebé, empezando a vivir la vida real. Pero, las personas mayores de por aquí te conocen como Patricia, pero tú tienes un apodo, ¿cuál es el apodo que tú tienes? Oh, a mí me llama La Patisco, La Real Patisco. ¿Y por qué te dicen La Patisco a ti? Bueno, no sé, por mi nombre creo. Sí, ¿verdad? Me parece, Patricia y La Patisco, ¿verdad? Me dijiste que tienes 23 años. ¿Y tu familia aquí en la zona de Bávaro? No tengo. Mi familia vive en La Romana, en Güey. ¿Cómo llegaste aquí a esta zona tú? Oh, me trajo una chica, una Shanti. Bueno, ¿y cómo te trajo ella? Baja para abajo, ven, porque tú estás como muy grande. Ahí tú estás muy grande. Ventajosa. Mira, ¿y cómo tú llegaste aquí a la zona con una chica? Ella trabajaba aquí, de ahí, desde ese entorno yo conseguí un trabajo y trabajábamos las dos. Y así fue que llegué aquí. Y desde ese entorno me he quedado aquí viviendo. ¿Ustedes llegaron las dos amigas aquí en busca de mejor vida? Sí. ¿Con qué visión llegaron aquí cuando arrancaron de su sitio y de allá? ¿Buscó un trabajo para dónde? Bueno, con visión de trabajar y de echar para adelante, de conseguir lo de nosotros. Sí, pero siempre cuando dos amigas salen dicen vamos a buscar trabajo para los hoteles, para la zona de Bávaro, o vamos a buscarnos los cuartos por la vía fácil. No, en este caso si me dicen que la vamos a buscar por la vía fácil, no la acompaño, porque yo todo el tiempo me gusta trabajar, conseguir mi dinero con mi esfuerzo, ¿entiendes? No así, de la vida alegre no me gusta. Por eso no. O sea, ustedes salieron con una visión digna de su pueblo, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Encontraron los que salieron a buscar para acá? Claro. Encontramos tanto que se buscó un lío y rodó para su pueblo de una vez, yo me quedé aquí, enfrentando la realidad. Enfrentando la realidad, tú te quedaste aquí, dijiste una palabra que pesa. ¿Te ha tocado pasar el trabajo o qué? Bueno, como pobre he pasado, porque uno no puede decir, uno no puede decir que no ha pasado, si la vida, uno está aquí, vamos a suponer, uno está prestado en la vida, siempre y cuando el ser humano pasa, porque uno no puede decir que no pasa, pero pasa su pequeño detalle y su cruce. En la pandemia, ¿cómo te fue a ti aquí? Bueno, no me fui muy bien porque no tenía trabajo, yo estaba trabajando en el hotel y me cancelaron y duré un tiempo sin trabajar. Cuando pasó la pandemia fue que seguí buscando trabajo y así, hasta que busqué y me pude establecer en algún lugar. Patricia, ¿tú comiste ya? No, ahora mismo. ¿Pero por qué motivo? Ve acá, ve acá, ve acá. ¿Por qué motivo tú no has comido? No, porque en realidad no ha llegado el momento de comer y no ha aparecido la efectivo, pero porque a mí me brindaron y yo la di a la amiga mía, porque no me gusta ver una gente que ande conmigo pasando hambre, mejor me quedo yo sin comer. Eso está muy bien por ti, de tu parte. Me dijiste que con la amiga que llegaste aquí a la zona, tuvo un bobo y tuvo que hice, ¿qué fue lo que hizo tu amiga? Bueno, ella cuando estaba en Jaleo antes, en Villa Pleibo. Es una antigua discoteca que había aquí en la zona. Había en Jaleo, en Villa Pleibo. Ella se consiguió un cruce, tuvo un cruce con una tipa ahí, tú sabes, y la tipa la cortó y de todo, y yo corrí con ella para el hospital y así, después volvamos para el Seibo. Al fin y al cabo que estuvimos discutiendo allá, discutimos allá y de todo, y ya se fue, y de todo, y la acepté en banda, por eso. Ella rodó durísimo. Y no había resultado en ella, porque yo todo el tiempo me veía metiéndole la mano, y eso así no se puede. Todos andan, minazan, tomo. Así no se puede, ¿verdad? Patricia, me dijiste que tiene una niña, ¿tú también? Claro, de cuatro años. ¿Tú tienes 23 años? Claro. ¿La tuviste a los 18 años? Claro. ¿19, 18? ¿Te encontraba casada en ese momento? No, yo nunca he estado casada entre casas. He estado, tú por tu lado, yo en el mío, pero manteniendo a su hija. Nunca me he casado entre casas. ¿A los cuántos años tú elegiste ese tipo de sexo que hoy en día tú vives? En realidad, yo lo empecé antes de yo tener mi hija, porque con quien yo empecé fue con una prima mía, y de ahí mi prima se casó, y así, otra, y tú supiste, real que sí. Y tuve mujeres y mujeres, estas mujeres, en discotecas, en varias partes, haciendo los míos, un flachá calladita, sin dar de mente a nada. Y después fue que tuve mi hija, decidí tenerla y la tuve. Entonces, basándonos en un pequeño comentario que hicimos con el señor allá, ¿verdad? Él dice como que elegir ese tipo de sexo que hoy en día tú elegiste, es como falta de educación. O sea, falta de una atención paterna y al igual que una atención materna. ¿Le da la razón tú a él en eso? No, no se la doy, porque nadie en la vida es perfecto. Todo pasa por un propósito. Y eso que él dice no es la realidad ni es la respuesta. Porque yo no puedo, si tú naces y tienes tu preferencia sexual, después ya que tú te vienes creciendo, ya es tu gusto. Es tu papá, es tu mamá, tienes que aceptarte como lo que tú eres, real. Sin importar la cualidad de lo que digan los demás. Porque lo de afuera no importa. Lo que digan los de afuera no importa. Lo que importa es lo que digas tú y lo que pienses tú, corazón. ¿Me entiendes? Y nunca, mi mamá, gracias a Dios, nunca se ha dicho de mí, se ha dependizado de mí por lo que yo soy. Porque siempre y cuando se lo dije, ¿me entiendes? Mira, a mí me gusta esto y esto y esto, siempre le hablé con la verdad, nunca le hablé con la mentira. Y nunca me ha trancado. Esas no son brisas que tumban poco lo que él diga. Porque eso yo lo pongo palabra inútil, que no sirve en paz. O sea, que lo tuyo no fue una falta de atención materna. Tú tuviste la atención materna y de tu padre también. Yo la tuve, pero yo fui que elegí mi destino. Yo elegí lo que yo quería hacer. ¿A los cuántos años tú elegiste tu destino? Bueno, yo empecé a estar con mujeres, yo tenía a la edad de 16 años. De 15 para 16. Pero de pequeña, tus acciones eran como de machito, así. Yo hasta el tiempo me vestía de hombre. Nunca quise ponerme vestido, nunca. Siempre mis bermudas, mis franelitas, siempre usaba eso. Nunca vestido. O sea, que el tígara ya no tiene razón. No. Tu primera novia, ¿cómo te la conseguiste? Bueno, mi primera novia me la conseguí aquí, en notificación. Bueno, entonces, ¿de dónde tú eres real? De Romana. En Romana, ¿tú nunca tuviste una novia? No, en Romana no. ¿Y por qué motivo? Porque no me gustaba la que había allá. ¿Cómo fluyó la de aquí entonces? ¿Cómo llamó tu atención? Bueno, yo viví con un primo mío en Villaplevo y ella vivía en el hotel que estaba frente a Villaplevo por el punto de Kosovo. Ella vivía ahí y nos conocimos ahí. Fuimos hablando, nos fuimos conociendo y así, así, hasta que instalamos una conversación y hablamos. Le dije que yo quería hacer un corito con ella y así que, 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 que ella decía. Entonces, la respuesta que ella me dio fue que ella nunca había estado con mujeres, que como es eso, no sé qué, y yo le dije, si tú quieres saber, yo te enseño la real, te enseño. No, y un día la emborrachamos y de todo, yo, se lo mató. Mi gente, conozcan a las Patico, oye, escucha esto, un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer, ¿verdad? Claro que no. ¿Cómo que no? Todos tus sentidos no son de hombres. Claro. ¿Has pensado tú en algún momento engancharte una vaina alante? Claro. Yo, yo me la engancho y tengo que enganchármela para dar esa que me bora. Ve acá, ¿por qué dicen que tú dices que tienes como un truquito en la lengua? Aquí el pana dice ya como que tú le quitaste una mujer o un amigo, ¿de verdad eso? Lo que pasa es que yo doy los golpes bajos. Es así. ¿Ya has visto un problema tú con hombres y chicas por mujeres ajenas? No he tenido problemas, pero le he quitado a sus mujeres. Me han dicho que no, que yo no puedo, mentira, yo me la quito aunque sea. Encima de la cabeza del presidente, se la quito. Una vaina, tiene algún misterio, por ahí dicen, por ahí dicen que existen unos misterios que llaman a la atención de las mujeres y eso, ¿tú te manejas con Santa Marta? Nada de eso, yo no veo con nada de eso. Yo no veo con nada de eso. Lo tuyo es así, natural. Natural. ¿Qué sientes tú que llama la atención a las mujeres de ti? Bueno, el trato que yo le doy y los lenguetazos que le doy bacanísimo en la arepa. Que le gusta como se lo hago, ¿verdad que sí? Ey, una vaina, Patito. Patito, ¿es que lo que ves acá? ¿No has tenido la oportunidad nunca tú de conseguirte una gringa aquí? No, no quisiera eso. Yo sueño con eso, con conseguirme una. Que me saque de aquí, ya tú sabes. Pero tengo que portarme bacano con esa gente, tú sabes. Darle un par de lenguetazos bacanos en ese rabo. Y hacer su diligencia, su deli, como es. Entrando más en lo humano contigo. Si ya tú llegaste aquí con una amiga en busca de trabajo y esas cosas. Actualmente me dice que te encuentre y no está trabajando ni nada. ¿Qué te hace permanecer aquí? ¿Qué tú quieres lograr aquí en la zona de Baja? Bueno, de lograr, yo quisiera lograr muchas cosas. Porque tengo mi casa propia mía, que el solar me lo dejó mi papá. Y tengo mi casa de dos habitaciones. El futuro mío es yo conseguirme un buen trabajo, ahorrar mi dinero, para yo hacer la desbloque. Para yo meter mi mamá y meter mi hija. Tienes muy lindas aspiraciones. ¿Tú estarías a viajar? Claro. ¿A dónde? Oh, me gustaría viajar a Canadá o a Miami. Conocer países. Para yo ejercer la carrera que yo soy. No que tenga una carrera. Yo he hecho cursos técnicos, de todo, camarera batender y de todo. Ser trabajador. Quiero ir con meta para trabajar. Las aspiraciones en otro país es trabajar, ¿verdad? Echar para adelante. ¿Has pagado tú en algún momento por un servicio a una dama que tenga papá? Bueno, cuando me gusta una yo pago. Yo pago cuando me gusta una tipa, yo pago por esa. Si veo que te está poniendo media fronca, suelto eso en banda. Y le doy respira a mi cuarto. ¿Qué tiempo tú tienes que no le paga a una tipa? Bueno, como un mes por ahí, por lo menos. Lo máximo que tú hayas pagado, que tú hayas pagado por un servicio con una tipa que te guste. Así me lo paga, eso no se dice. ¿300 pesos? Eh, con eso no se dice. Aquí hay mujeres de 300 pesos. ¿1.500? Las mujeres no son de 300, las mujeres son de 1.000 y de 2.000 y de 3.000 pesos. Aquí hay una mujer de 300. Y si aparece, aparece una tecaja. Ok, vamos a poner que tú has pagado 2.500, ¿sí? Vamos a ponerlo así, porque en verdad, en verdad, yo le doy más de ahí. Hasta más de ahí tú has dado, pero hace un mes. Dame un mes, espérate. Hace un mes que tú vas a pagar 2.500 pesos, no te conseguiste eso 2.500 pesos. Tú no estás trabajando ni nada. Y yo no tengo familia. Yo no tengo familia, yo no tengo mi mamá. ¿Qué vas a quedar en tu familia? Oye, oye. ¿Has vivido la vida de chula tú en algún momento? No. ¿Nunca has tenido la oportunidad de que una mujer te mantenga y te pague casi de todo? No. Sé más que tú. Oye, espérate, si no, esa palabra, si no. No quiero pelear con el tipo. Mira. Tico, entonces a ti te gusta mantener, dale a las mujeres. No, en varias ocasiones me gusta darle, pero si hay una que tiene su maldito cuarto, tienes que mantener a mí porque yo soy la que voy a hacer trabajo. Cae el fuego. Patico, ¿tú tienes redes sociales? No, ahora mismo no tengo nada. No tengo ni teléfono. ¿Y si la gente decide embocarte y contactarse contigo, cómo lo van a hacer entonces? Bueno, te daría el número de Eduardo, pero no está aquí. Entra, venga acá, ven. Echa por aquí, ven. Sí, ven, dale para acá, ven, dale para acá. Tú me estás como jodiendo mucho, Patico. Vamos a hacer algo con ellos aquí, ven. Bueno, ven, suelta a él, hermano. Venga, venga, que eso no se lo va a enfocar a usted, venga. Yo creo que ustedes se quiten, que se me quiten las ganas aquí tú y él, aquí en esta entrevista. Dale para acá, ven. Tú le tienes malas ganas a él, porque tú te quillas hasta por una ahí que él diga. ¿Qué es lo que, qué es lo que con ese tipo y contigo? Nada, no va nada. Lo que pasa es que él es muy lleva vida, muy lleva vida. Él para la 24-7 ahí, llevando vida. Llevando vida, ¿verdad? Te has puesto en la calle, Lili, que tú dijiste que le quitaste a una mujer a un amigo de él. Bueno, tú eres más fuerte que todo el mundo. Tú eres más fuerte que todo el mundo. Claro. Tú le has quitado mujeres a hombres que se ven bien, aparentemente. Oh, claro. Venga acá, ven. Mierda, pero mira el cordón. ¿Y quién fue que le regaló ese cordón a usted, Lalfa? Lalfa, no, Omega. O sea, Omega. ¿Usted dio Omega? De lo mío. Dígamele la palabra a Omega. ¿Qué es lo que dice Omega? Que dice que tú, que sé yo qué. Omega, no, mira. Oye, me te va a decir algo. ¿A qué es lo que vinimos? Venga acá, ven. Venga acá. Desahógate con ella. ¿Qué es lo que tú sientes? Yo lo que siento de ella es una vaina, porque ella le quitó a una mujer a un pana mío. Y eso no se hace. ¿Entiendes? Cuando tú eres un pana que está heavy, el tipo viene para y te quita la mujer y toda la vaina. Yo digo, pero ¿y qué es lo que es con ella? Porque no es una mujer, ni es un hombre. ¿Qué diablo es? Entonces, lo que yo pregunto, digo, pero ¿y por qué estas realidades? Porque entre hombre y hombre, si habla de hombre, no, de que disparate de mujer, de coño. Así, no, espérate. Pate, voy acá. ¿Es real lo que él dice? ¿Por qué él dice que tú le quitaste a una mujer a un amigo de él? Oh, parece que nos halló una que le vengan más bacano que yo, que tuvo que afincarse aquí, mi loco. Hoy, de rato. Yo nunca te he mudado ninguna, es porque tú no sabes de bregar heavy. Entonces, a mí me han mudado y me dan de todo, entonces ellos se bregan mejor que tú. Me mudan a ti, loco viejo. ¿Lo han mudado y a ti no? Ay, me han mudado tanto en ese cocheo, me han mudado. ¿Cuántas veces? Dime, ¿qué es lo que tú dices? Ay, es que yo me paso el rato. ¿Cómo es su casa, verdad? De su casa. Él dice que esos apartamentos son de los edificios. Mira, esos son de los hermanos de Santiago, son esos. El flow es este. La tipa que tú estás casada con ella ahora, yo creo que tú y yo la sacamos en cámara aquí en estos días, en la segunda parte. Ella está trabajando ahora mismo, está banqueando para allá abajo, para Villa Playbo. ¿Te gustan las banqueras? Ella no es banquera, en realidad, pero si son banqueras mejor todavía, porque yo banquero una banquera, ya tú sabes, ella vendiendo números, yo conociendo la paleta allá abajo. ¿En la misma banca ahí? En la misma banca, allá donde yo estaba. La tipa banqueando ahí. Y yo allá abajo así. Ahí anda, saco el enguetazo. Da el número, da el número. ¿Motaste la bola ahí? No tengo el teléfono, pana. Vamos a hacer la deligencia de un teléfono, Patico. ¿Tú lo vas a conseguir el teléfono? Claro. Comenta allá abajo si quieren ver una segunda parte de Patico, con una tipa, con una banquera que le tiene por ahí. ¿Qué realidad es lo que no puedo hacer por aquí? ¿Tú me hiciste que es una paleta? No, ya no paleta, ya es un día como yo. La vuelta de Dios, seguimos trabajando y la Patico, la vuelta aquí. Nuevo Pokémon desde ahí de TV Juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!